En este mundo de la tecnología a cada rato aparecen cosas totalmente nuevas que refieren los panoramas de un sector en específico o de la industria en general. Esa es la famosa innovación. Si bien hay algunas innovaciones más útiles que otras, por así decirlo, al final las empresas no son tontas y todo lo que hacen tiene una razón. Bueno, casi siempre. Así los usuarios muchas veces no le veamos utilidad a algo en el momento o consideremos que no es lo más práctico. Créanme que en el 99% de los casos todo tiene una razón. Que si eso no es lo más apropiado, eso ya es otro cuento. Pero el punto aquí es que esta industria no para y constantemente están haciendo cada vez más cosas nuevas y locas. Como Samsung que recientemente ha mostrado al mundo su cámara de 600 megapíxeles. Sí, escuchaste bien. 600 megapíxeles. 6.0.0. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Pues bueno, a continuación les doy todos los detalles. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Hace unos años uno veía un celular de 5 megapíxeles y pensaba, oh, qué buena cámara tiene. Aunque bueno, los megapíxeles no tienen que ver directamente con la calidad de la foto, por eso ya lo explicamos en un video anterior. De todas formas es lo que la gran mayoría de la gente asocia con esto, lastimosamente. Las empresas lo saben y por eso seguirán aumentando los megapíxeles hasta cantidades absurdas. Para que así la gente que no está muy enterada de esto, la cual es la gran mayoría de hecho, simplemente lo mire y diga, oh mira, tiene muchos megapíxeles, la cámara debe ser buenísima. Es un truco sencillo pero que funciona. Por eso hoy en día ya es bastante normal encontrar en el mercado teléfonos con cámaras de 48, 64 o hasta 100 megapíxeles. Y también es normal ver gente que cree que por el mero hecho de tener tantos megapíxeles, sus cámaras son mejores. Sin embargo hay una amplia variedad de factores que hay que considerar a la hora de determinar la calidad de la cámara de un celular, como por ejemplo el tamaño del sensor, la apertura focal, la calidad de los elementos ópticos usados, el posprocesado y por supuesto el sensor en general. Y de hecho aquí va un dato curioso. ¿Sabían ustedes que una buena parte de los celulares existentes en el mercado tienen cámaras fabricadas por Samsung o Sony? Y es que quizá la parte más importante de la cámara es el sensor. Tanto así que muchas veces se les llama igual a si no sean lo mismo. El sensor es el que recibe la luz que más adelante se transformará en una fotografía. Y si bien no lo es todo, sí es una parte bastante importante. Que tu celular equipe un buen sensor no necesariamente garantiza que tengas una buena cámara, ya que si el fabricante no la sabe aprovechar mediante el posprocesado, simplemente no hay nada. Históricamente los mejores sensores han sido los CMX de Sony, pero Samsung no se ha querido quedar atrás y en los últimos años ha venido trabajando bastante con tecnologías como el Pixel Binding para que así sus cámaras puedan capturar cada vez fotos más grandes. Escuchen bien, más grandes, no en mejor calidad, más grandes. Si bien la calidad de sus sensores no es mala, de hecho es muy buena, en estos últimos años la compañía surcoreana se ha enfocado más en hacer imágenes gigantes. ¿Y a qué me refiero con eso de imágenes gigantes? Pues verán, recientemente Ice Universe, una fuente bastante confiable en este mundo de la tecnología móvil, filtró información que habla acerca del que podría ser un futuro sensor de Samsung de 600 megapíxeles. Sí, 600. Uno que está acostumbrado a ver cámaras de 12 y a lo mucho 48 megapíxeles, ve 600 y piensa como, ¿qué? ¿Qué sentido tiene acaso esto? Pues ahora mismo prácticamente ninguno, pero de cara al futuro puede que sí. Miren, resulta que últimamente se ha puesto bastante de moda todo esto del zoom óptico en los celulares, que agarrar tu J2 Prime y tomarle fotos a la luna en Ultra HD o cosas así. Y para hacer eso digamos que existen tres formas. La primera y la más común es integrar al módulo de cámara un lente teleobjetivo que tiene una longitud focal mayor, para los que no entiendan de fotografía básicamente que está más cerca y ya. Eso es lo que hace por ejemplo Apple con sus iPhones. De ahí que su zoom no sea el mejor del mercado, vamos, es que ni siquiera es bueno. Otro método sería simplemente colocar un super teleobjetivo como el que uno usaría en una cámara reflex, pero bueno, eso es impráctico aparte de imposible. Y en caso de que fuera posible, a nadie le gustaría andar con un celular que parece más un cañón. ¿Por qué qué han pensado entonces las empresas? Bueno, colocar sensores gigantes. Sensores superiores a los 100 megapíxeles, incluso como acabamos de ver en esta información filtrada hasta 600, que en teoría permitirían tener imágenes más grandes y poder acercar sin perder detalle. En teoría. ¿Y cómo es eso de imágenes grandes? Pues bueno, tranquilos que ya les explico. Piensen que existen dos mundos, el mundo virtual y el mundo real. En el mundo real las cosas se miden por milímetros, centímetros, metros, pulgadas, etcétera, etcétera. Mientras que en el mundo virtual se miden por píxeles. Tener una imagen con más píxeles en el mundo virtual, es decir, en tu celular, en tu computadora, etcétera, te garantiza que ésta sea más grande a la hora de llevarla al mundo real, por ejemplo imprimiéndola. Ese es el chiste de los megapíxeles. Si llegáramos a tomar una foto con esa cámara de 600 megapíxeles y con una de 12 y acercamos, ¿con cuál creen que se ve mejor? Pues exactamente, con la más grande. Es exactamente eso lo que Samsung quiere lograr. Darle a sus usuarios la capacidad de acercar muchísimo sus fotos y poder ver cosas que están lejos a detalle. Ahora, ¿qué si es práctico? Bueno, las imágenes muestran que de hacerse algo así llegaría a ocupar más del 12% de la parte trasera del teléfono, por lo que esperen más diseños feos en el futuro. De todas formas, esto no es algo que vaya a salir mañana en la mañana. Y de hecho puede que ni lo lleguemos a ver. A menos claro de que lo pulan lo suficiente como para que el teléfono no parezca un cíclope. Y es que otra cosa que no les comenté es que no sé si se fijaron en la imagen, pero el reborde de la cámara podría sobresalir unos 22 milímetros y eso es una locura porque es el grosor como de 3 teléfonos. Así que a ver, esto podría ser viable, pero si logran que no sea tan exagerado. De todas formas, tampoco es algo que estemos necesitando así como que muy, muy de urgencia. Como yo siempre he dicho, creo que los fabricantes deberían esforzarse más en mejorar puntos clave como la batería. Imagínense qué lindo sería que a la mayoría de celulares les durara varios días, ¿no? Y no andar haciendo cosas que nadie pidió y que se ven horribles. Pero bueno, ahora déjame saber tú qué piensas acerca de todo esto en los comentarios. Yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Nos vemos en un próximo video familia, a partir de ahora voy a estar muy, muy, pero muy activo así que estén pendientes. Por cierto, ¿se fijaron que este video es bastante más largo que el promedio? Bueno, así van a empezar a ser a partir de ahora. Y eso es todo por hoy, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que dejo por aquí. Pero mírenlo, por favor. ¡Gracias!